Quiero agradecerle muy especialmente al embajador porque hace muy poco tiempo estuvimos el primer encuentro en la ciudad de San José con motivo de los 160 años. Allí el embajador se comprometió en un término muy breve a poder visitarnos y la verdad que fue mucho más breve de lo que esperábamos, por eso agradecerle que esté hoy en esta visita, que no es solo protocolar porque lo está acompañando en su comitiva la Cámara Franco-Argentina de Comercio y se reunirán también con la Bolsa de Comercio de Entre Ríos, todos conocemos, es una provincia que tiene un claro perfil agroindustrial, en Francia existe un largo expertise en materia de agregar valor a los productos que la tierra genera y en esto siempre es muy bueno, también estar acompañando al embajador en su comitiva, empresarios que están relacionados en materia de energías alternativas y también lo interesado del embajador por todo el desarrollo en materia portuaria que viene desarrollando la provincia, que siempre es muy bueno contar con apoyo para esas inversiones. Yo he visto a Entre Ríos como una de las provincias estratégicas en ese campo por su proximidad con la capital, Buenos Aires, su posición entre los dos grandes ríos y el hecho que esté en el camino de las exportaciones hacia otros países del Mercosur, por lo cual lo veo como un punto de desarrollo posible para las empresas franceses que se puede instalar sobre los campos que ha mencionado el gobernador. La agricultura es un elemento muy fuerte, hay necesidad de inversiones en el campo de la energía renovable y ustedes saben que nosotros llevamos el acuerdo de París y no se trata solamente de firmar un documento sino de hacer concreto las decisiones para que efectivamente podamos luchar contra la evolución del clima y a final de cuentas estamos aquí en una provincia que es estratégica en materia de transportes y vamos a ver juntos como podemos de una manera u otra participar a la renovación de las infraestructuras argentinas.